Hola mis queridas amigas y amigos, hoy vamos a hacer un delicioso pollo en vino blanco. Los ingredientes que vamos a necesitar son los siguientes. Aquí tengo 7 piezas que tienen ya la pierna con el muslo, en esta ocasión si le vamos a dejar la piel, yo siempre se la quito pero esta vez no, y una pechuga. Ya lo enjuague con limón bien cada pieza y ya están aquí listas. Vamos a utilizar unas 4 pimientas de tabasco o pimientas gordas. Comino molido, una cucharadita cafetera. De nuez, moscada, media cucharadita y hay que probar porque si le ponen mucho su sabor es muy fuerte. 4 clavos de olor, pimientas de castilla, vamos a utilizar unas 6, 4 dientes de ajo, 2 naranjas agrias, si no tienen naranjas agrias pueden poner 2 naranjas dulces o naranja de china como le llamamos acá. Y vino blanco que es para cocina, para las comidas. En el molcajete ponemos el comino, las 4 pimientas gordas, los 6 clavos van a ser de olor o de comida. Y el ajo ya pelado lo ponen, ahora voy a pelar los demás. Y 6 pimientitas de castilla. Voy a pelar los 3 dientes de ajo más y ya lo vamos a tamular todo. Ahora vamos a tamular todo, que quede bien, bien finito y pelamos después las naranjas agrias para cortarlas a la mitad porque le vamos a agregar el jugo a lo que tamulamos. Ya que todo está tamulado le agregamos la nuez moscada, revolvemos bien y lo vamos a vaciar en este recipiente para agregarle la naranja agria. Ponemos la naranja agria aquí en el molcajete para quitarle todo lo que le quedó. Lo agotamos y lo pasamos. Ahora le ponemos lo demás de la naranja. Si es necesario para que les de todo el recado le ponen hasta 3 o 4, si están muy chicas, si no tienen jugo, 3 o 4 porque hay que marinar todas las piezas del pollo. Le ponemos sal, mezclamos y ahora sí, fíjense bien, ya tengo las manos limpias, no puedo usar guantes, con su dedo van despegando el pollo de la piel de la carne, toda la van despegando, van metiendo aquí el dedo. Vean así, todo, todo lo van a hacer así, igual que con los muslos, aquí meten su dedo y todo lo van a hacer, cada pieza así la van a hacer. Bueno, ahora le ponen una cucharadita del recado por dentro y con sus dedos lo untan por todos lados, igual aquí de la pechuga despegan, agregan y todo lo marinan. Ya que esté bien despegada, así van a hacer cada pieza, la marinan bien, de hecho pueden punzar la carne para que agarre bien el jugo. De hecho, hasta con el cuchillo, vean, le hacen así unos cortes para que penetre bien aquí en la pechuga, para que se marine bien. Ya puede que todo esté marinado, lo vamos a dejar reposar unos 15 a 20 minutos en el refrigerador. Ya todos, vean, por dentro están marinados, ahora por encima le ponemos la mezcla y vamos poniendo aquí las piezas para guardarlas, dejarlas reposar de 15 a 20 minutos. También por la parte de aquí del reverso, también le ponen a todo, si ven que se les gasta, pues preparan un poco más, eh, no, no se angustien ni crean, ah, ya, se echó a perder, ya no, ya, no, ustedes preparan más, para que todo quede así bien marinado. Ahora ponemos una sartén y le ponemos la mantequilla, de la barrita vamos a usar un poquito menos de un cuarto por ahora, eh, esperamos que se derrita, que se unte bien en todo, para empezar a poner pieza por pieza. Vamos a ponerlo pieza por pieza, pero no vamos a dejarlo que quede frito, simplemente vamos así como a sellarlo. Y volteamos de lado a lado, así van a hacer con cada pieza. Si fuera pavo con el que lo van a hacer, entonces lo ponen a que se cueza un rato y cuando ya vean que esté su aguón, que esté casi suave, hacen todo el procedimiento y esto. Pero como es pollo no necesitamos ponerlo a que se cueza antes, lo ponemos, así vamos a hacer. Que lo pueden ir sacando, cada fresa que ya esté la pueden ir sacando, engrasa un molde donde vamos a ponerlo para meterlo al horno. Engrasamos el molde, imagínense si es pavo, pues ya saben lo pueden hacer entero, así en presa. El mismo procedimiento, solo que lo cuecen un poco antes, para que quede medio suave, porque pavo tarda mucho. Bajamos completamente la llama, lo retiramos del fuego, agregamos el vino. Esta es una taza de vino. Vamos a mezclar bien. Si tienen caldo de pollo, si lo hacen de pavo aprovechen el caldo de pollo, si no, siempre les he dicho que congelen el caldo. Le van a echar media tacita de agua, una cucharada de caldo de pollo en polvo y un poquito más de vino, como un cuarto de taza. Le ponemos un cuarto más de taza de vino blanco, de la marca que ustedes quieran y la cucharada cafetera de caldo de pollo en polvo. Me confundí hace rato, dije si hacen pavo, le usan el caldo de pavo, si no, caldo de pollo que tengan congelado, lo aprovechan. Cuando hierva, que veamos que hierva, empiece a sacar bien el vapor y a hervir, ya lo retiramos del fuego. Le subimos un poquito la llama. Le ponemos un poco de sal y ahora sí ya dejamos que hierva. Mojamos muy bien nuestras piernas, la lanita que la tenemos en la carriola. Bueno, las mojan bien y vamos a ponerle papel laminado, mientras precalentamos nuestro horno a 180 grados. Vamos a mojar muy bien, huele riquísimo, riquísimo. Mojamos todo, que lo cubra para que quede suave. Esto para el 24, 31, hasta para un aniversario de boda, unos 15 años, en fin. Para cualquier celebración, es ideal y delicioso. Ya después, cuando emplatemos, le vamos a poner unas aceitunas para decorar. Ahora le untamos aquí con una brochita la mantequilla a cada pieza. Le ponemos papel laminado encima y lo vamos a meter al horno. A todas las piezas, así bien, bien engrasaditas. Ahí está. Siempre la parte más brillosa del papel aluminio va hacia adentro para que caliente bien. Lo vamos a meter y cuando pasen unos 40 minutos, entonces vamos a revisar cómo ya está adorneado y le vamos a quitar el papel aluminio para que se dore un poco. Pues vean, amigas y amigos, se llevó una hora. Recuerden que a los 40 minutos le quitan el papel aluminio y ya lo dejan hasta que vean que esté doradito y lo decoran con aceitunas. Quedó precioso, muchísimas gracias. Me da mucho gusto haberle presentado este tutorial. Nada más lo voy a probar. Pero gracias porque siempre le dan manita arriba por sus comentarios. Miren, del caldito ustedes pueden mojarlo o pueden hacer este caldito tipo gravy. ¿Cómo lo hacen? Lo calientan, le echan una cucharada de maicena y mueven, mueven, mueven para que quede como un atolito. Si lo quieren hacer así. Vamos a probar esta delituna. Vamos a probar. Para que ustedes hagan la salsa tipo gravy, el juguito que nos quedó en cualquier platillo, pechugas y todo, vean, lo ponen a calentar y cuando ya empieza a calentar le agregan una cucharada de maicena o fécula de maíz. Y ustedes van a mover, mover, mover hasta que se disuelva completamente ya que se disuelve entonces le van a mover hasta que se forme como un atolito. Si ven que les hace falta más también pueden disolver la maicena con agua, con un poquito de agua y la agregan. Entonces serían dos cucharadas o hasta las dos y en una sola agua las pueden diluir. Y van mezclando. Vean, le agarro otra cuchara porque esa ya está calentando y va a quemar. Bueno, entonces mueven, mueven, mueven hasta que esté así como un atolito entonces ya lo dejan y es lo que le van a poner encima a cada pieza de pollo. Pero para cualquier otra comida que tenga salsa de mango de ciruela así lo pueden hacer. Si lo ven, pues nos ayudan. Es una forma de que continuemos creciendo. Gracias por su mensaje. Les envío un fuerte, fuerte abrazo. Muchos besos a Lanita. Muchos besos. Que Dios me los bendiga. Que pase una excelente mañana tarde y noche. Ya mi amor, ya.